Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Alexander. Bueno, bienvenidos a este blog. Les había comentado que iba a hablar de muchas cosas y, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención es la muerte de Menchu Álvarez, ¿no? Del Valle. Menchu, la abuela de la reina Leticia. Ella dejó unos audios o un audio para que, un audio de entrevista, para que cuando ella muriera, lo sacaran. Y eso es lo que ha pasado, que se ha regado por todos lados ese audio y esos comentarios que ha hecho. Yo los he escuchado y les voy a comentar tres puntos que me llamaron la atención. El punto uno. Pues el punto uno que me llamó la atención fue cuando dijo que ella advirtió, es decir, ella aconsejaba y no quería que Leticia se casara, ¿no? Recordemos que Leticia fue princesa primero porque estaba el rey. Cuando indicó fue cuando se convirtió, obviamente, en reina por estar casada con Felipe. Y entonces ella comentaba, su abuela siempre le decía, cuando conoció a Felipe, le dijo que no la veía casada allí, que si se iba a meter allí, cómo se iba a estar metiendo allí, en ese berenjenal, porque se sabe lo que es, ¿no? Ese sistema, ¿no? Y dice que a ella le costó muchísimo adaptarse y por eso ha cambiado tanto, ¿no? Se ve tan estirada, tan seria. Eso lo dijo en primer lugar, fue una de las cosas que me llamó la atención. Lo otro que me llamó la atención fue que dijo que las niñas las tenían estudiando, que hablaban más de cuatro idiomas, que están estudiando también chino, no sé cuánto, un montón de idiomas y que no le dejan prácticamente tiempo y que ella como abuela pues ve que esas niñas están demasiado atareadas. Entonces, con respecto a que la reina Leticia le iba a costar, el consejo que le dio su abuela, Menchu, le dijo que le iba a costar adaptarse porque ella no pertenece a ese sistema, ¿no? Sin embargo, las niñas sí porque nacieron allí, lo dice claramente en el audio, ¿no? Que está por ahí rondando. ¿Qué otra cosa dijo? La segunda cosa que dijo, importante es que, bueno, eso, eso. Otra de las cosas que dijo fue que simplemente que Pablo Iglesias tenía o tiene una casa mejor, más a todo trapo, un casoplón mucho mejor que la que tienen Felipe y Leticia, o sea, que le llamó la atención. Y entonces también habló de que por qué recibió alcoletas, así dice ella misma, por qué recibió alcoletas el rey, ¿no? Y muchas cosas más que dijo, pero de verdad que eso me llamó la atención. O sea, el hecho que ella la aconsejara y luego Menchu, la señora Menchu, habló con la madre de Felipe, es decir, ¿no? Y entonces le dijo claramente, luego Menchu también reconoció que había hablado con Sofía en su momento, la reina Sofía, reina emérita, o como lo quieras decir, este, que le decía que no en su momento, claro, que ella no veía casada a Leticia con Felipe porque no pertenecía a esa estirpe, ¿no? De ese montón de rigurosidades, hablando claramente. Y así, o sea, que ha sido una señora bastante polémica en el aspecto de que tenía las cosas claras. Y otra cosa que dijo muy clara fue que sobre el feminismo, que critica mucho el feminismo que hay ahora, que es un feminismo como impostado, ¿no? Que eso de achacárselo todo al feminismo o al machismo, que la sociedad puede estar como está y no está muy de acuerdo. Sí, y ha sido una persona, por lo que veo, dejó dicho que cuando muriese, pues que mostraran los audios. Otra cosa que me llamó la atención también es que al final no eran cuatro cosas o tres, eran más, pero bueno. Pero sí que hubo otras cosas que he estado recordando que me llamó la atención y es que no fue Leticia para el entierro de su abuela. No fue para el entierro de su abuela porque su abuela decía también que ella no necesitaba casarse con él, con el príncipe en su momento, con el príncipe Felipe, ¿por qué no? Porque ella ya tenía una carrera, estaba en televisión española, tenía su coche, tenía su piso, dicho así textualmente por ella, ¿no? Por la señora Menchu, que paz descanse. Entonces no veía claridad en ese casamiento, ¿no? Porque no lo necesitaba para subir, es decir, que ella tenía su vida hecha en sus estudios, en su carrera y estaba triunfando en ese momento cuando decidió aparcar esa carrera. Y bueno, y eso ha sido más o menos lo más grueso que ha dicho, sí. El audio anda por ahí rodando y es lo que le quería decir en este blog, porque sabemos que este canal es para este tipo de informaciones más frescas, más de otra estirpe, no, de otra índole e incluso mundiales, incluso mundiales. Pues nos vemos entonces amigos, un millón de gracias y gracias por seguirte suscribiendo a este nuevo canal.